Paso a darles cuenta de la evolución de los casos confirmados en Euskadi. Hasta las 20 horas de ayer han sido 604 los nuevos positivos confirmados de COVID-19 contabilizados en Euskadi, lo que nos sitúa en un total de 5.740 las personas contagiadas. De ellas, 1.769 se encuentran en este momento ingresadas dentro de nuestros centros sanitarios. Por territorios, las cifras quedarían así. En Araba, el número de contagios asciende a 1.947, de los cuales 353 se encuentran ingresados. En Vizcaya, por otra parte, son 2.776 las personas contagiadas en este momento, encontrándose ingresadas 1.096. Y finalmente, en Guipúzcoa, el número de positivos es de 1.017 y 320 de ellos se encuentran ingresados. Además, 24 personas fallecieron durante el día de ayer. En total, son ya 265 personas las que han fallecido en Euskadi. Como dato positivo, cabe destacar que entre las personas recuperadas y los dados de alta, suman un total ya de 1.503 pacientes. Me gustaría, subraiar, otro dato al que se hace mención en el Boletín Informativo diario que publicamos. desde el gobierno vasco. Y me refiero al número de test realizados por millón de habitantes. Euskadi sigue haciendo un esfuerzo importante en la detección precoz siguiendo la estrategia que hemos diseñado para ello. De hecho, hemos realizado en total 14.071 test, más de 1.400 solo en el día de ayer. Esto significa que teniendo en cuenta la media de pruebas realizadas por millón de habitantes, Euskadi se encuentra a la par que Italia y por delante de países como Alemania. La media vasca está en 6.430 test por millón de habitantes, dejando bastante atrás a países como Reino Unido, Países Bajos o Francia. Es preciso decir que no todos los países ofrecen este dato, por lo que la comparativa que realizamos se basa solo en base en aquellas informaciones que sabemos que son fiables. Euskadi alegin ya handia egiten ari da aliketates gellego egiteko. Gustira, amala un milla proba baino gellego egin ditugu. Honek esan nahi du milloi biztan leko egindako proben kopurua oso altua dela. Izan ere Euskadi Alemania errezunba batua edota francharen aurretik dago. Por otro lado, informarles de que la app covid19.eus está disponible ya en Play Store de Android y desde su puesta en marcha en el día de ayer ya se la han descargado más de 19.000 personas. Cualquier persona puede encontrarla introduciendo covid19.eus sin puntos y sin guion en sus aparatos móviles y esperamos que también a lo largo de los próximos días esté disponible para ellos. Animamos a la población a que nos ayude a crear esta red ciudadana de prevención, de detección y de seguimiento de la enfermedad. Asimismo, quiero recordar que toda la información de utilidad para la ciudadanía y recomendaciones, así como las medidas establecidas en distintos ámbitos por parte del Gobierno Vasco, están recogidas en un único portal web que animo a visitar, euskadi.eus.coronavirus. Termino insistiendo en las recomendaciones del Departamento de Salud para frenar la propagación del virus, extremar el lavado de las manos, la limpieza de las superficies de contacto y, por supuesto, cumplir las medidas de aislamiento. No debemos bajar la guardia para esto. Erritarren ardura es investigada borroca au irabasteko. Es erritaco neurriac betes prevenció gomendios jarraitus. Es que recasco gustí hoy y quedo a su disposición por si hubiera alguna pregunta a realizar en relación con estos temas. Valle Unón, paso ahora a hacerle las preguntas que a lo largo de la mañana hemos ido recogiendo por parte de diferentes periodistas. La primera de ellas dice así, ¿cómo puede afectar a nuestra sanidad que el Gobierno de Pedro Sánchez no deje a las comunidades determinar las actividades esenciales en su ámbito? Mira, en este momento únicamente tenemos la información relativa a la rueda de prensa de ayer. Es decir, no tenemos la información, no tenemos el decreto que regula todo esto. Con lo cual, no nos ha sido posible todavía realizar una valoración de las consecuencias que podría tener. Así que me remito a los próximos días para poder tener esta valoración y poderles dar la información al respecto. ¿Cuántos sanitarios han dado positivo? ¿Cuántos están en aislamiento? ¿Cuántos trabajadores en residencias? ¿Cuántos policías? Mire, les comento, como bien saben, para nosotros el personal sanitario es fundamental y siempre ha sido prioritario. Y de las más de 14.000 pruebas realizadas, 3.000 se han realizado a personal sanitario. Y en este momento sabemos que aproximadamente el 16% de los datos positivos corresponden a personal sanitario. Algunos enfermeros se quejan de que no tienen EPIs. ¿Qué pueden decir a este respecto? Pues que nuestra máxima preocupación desde el primer momento ha sido garantizar la protección del personal sanitario como no puede ser de otra manera y así lo hemos manifestado en determinadas ocasiones. Seguimos recibiendo material prácticamente a diario y repartimos para garantizar que esta protección siempre sea la máxima para nuestros profesionales sanitarios. Una nueva pregunta. ¿Se puede conocer el perfil por edades de las personas ingresadas en la UCI? Les comento yo. Antes hablábamos de nuestro boletín, el que periódicamente y a diario ponemos a su disposición. Yo creo que es importante que cierre este boletín porque da una serie de datos que yo creo que son fundamentales. Son más de 20 hojas de información. Yo creo que estamos a la cabeza a nivel de cualquier otra comunidad de la información que se está dando. Ahí aparecen datos relativos al número de pacientes ingresados en cuidados intensivos, incluso datos relativos a la mortalidad en relación con la enfermedad. Y los datos que tenemos reflejan lo que esperábamos en relación, lo que ya conocíamos, que principalmente las personas ingresadas en este momento en cuidados intensivos corresponden a personas mayores, personas de edad avanzada y personas que tienen enfermedades importantes crónicas ya de base. Eso es la mayor parte de los pacientes que en este momento tenemos ingresados en nuestros cuidados intensivos. Pero insisto, le remito a este boletín informativo que yo creo que es realmente información muy interesante que está a su disposición para lo que crean oportuno y para consultar todos estos detalles. Y una última pregunta para el doctor Sánchez. Desde el pasado martes el número de nuevos contagios diarios supera los 500 positivos. Estamos en Euskadi ya en el pico de la pandemia que anuncian los epidemiólogos. ¿Tienen alguna idea de cuándo podremos llegar al famoso pico en Euskadi? Ayer el gobierno español dejó caer que Euskadi podría estar llegando a ese pico. Sí, mire, esto lo hemos comentado desde el principio. Para nosotros siempre la estrategia desde el punto de vista de las actuaciones que hemos llevado a cabo van encaminadas a evitar el pico como tal, es decir, un crecimiento demasiado exponencial de la enfermedad. Siempre hemos pretendido que sea un crecimiento mucho más paulatino para no tensionar nuestro sistema sanitario. Todas las medidas dentro de nuestro plan de contingencia van encaminadas a evitar esta situación de pico máximo y siempre destinadas a que pudiéramos hacer frente a esta situación de meseta que es la que estamos buscando. En este sentido es fundamental y no lo oculto que a lo largo de los próximos días tendremos información que nos puede ayudar un poco a ver si realmente estamos en esta situación ya. Esta próxima semana va a ser fundamental a la hora de analizar en qué momento nos encontramos de la epidemia. Esquerricasco, no hay más preguntas recogidas en el día de hoy. Cualquier otra cuestión se intentará responder a través de nuestro gabinete de prensa. Esquerricasco, Miquel Sánchez. Esquerricasco, Agustíoi. Esquerricasco.